El Ministerio de Educación Pública informó sobre las fechas de inscripción para las pruebas de tercer ciclo de la educación general básica abierta, es decir, para séptimo, octavo y noveno. Esas serán del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 y el costo de cada prueba es de 5.500 colones. Cabe indicar que no se realizarán de manera presencial en la Dirección Regional de Educación, por lo que los interesados deben ingresar a portaldgec.mep.go.cr. El domingo 14 de noviembre de 8 y media a 11 y media de la mañana se realizará la prueba de ciencias. Luego de 1 a 4 de la tarde será la de español para los grados de séptimo y octavo. Mientras que de español para noveno será de 1 a 5 de la tarde. El sábado 20 de noviembre de 8 y media a 11 y media de la mañana será el examen de Estudios Sociales y de 1 a 4 de la tarde Formación Ciudadana. Para el domingo 21 de noviembre de 8 y media a 11 y media de la mañana será la prueba de matemáticas y se cierra con el examen de inglés que será de 1 a 4 de la tarde. Cabe indicar que las personas que realicen la inscripción tendrán que verificar el próximo 5 de noviembre las sedes donde les corresponde hacer las pruebas. Esto por medio de la página www.dgec.mep.go.cr.